Hoy nos hemos desplazado hasta la Casa de la Cultura para una de las charlas que se desarrollan en esta tarde de martes. Estamos con José Félix y con Natalia. Muy buenas. Buenas tardes. Una charla organizada por la asociación Alea. No sé si nos puedes explicar a qué os dedicáis desde Alea. Sí, pues Alea es la asociación para la atención de necesidades especiales en menores e incapacitados. Somos una asociación de reciente creación que aunamos a varias familias de Aranda y de la comarca con el objetivo de tener una voz única frente a instituciones y un poco trabajar también por la integración y por dar un poco a conocer este mundo. ¿A qué personas dais servicio? No sé si aquí en Aranda, Ribera, en el resto de la provincia. Sí, la asociación lo que intenta es dar cobertura a la comarca de Aranda. Entonces, es a nivel regional, pero precisamente para no dejar fuera gente de las provincias limítrofes que estén cerca de Aranda. Y, bueno, sobre todo es eso, niños que tienen necesidades especiales, educativas o de sanitarias o de otro tipo, abierto porque puede haber necesidades que sean puntuales en un momento determinado y luego hay otros niños que pueden tener ya unas necesidades más complejas y más extensas en el tiempo y nosotros no nos cerramos. O sea, estamos un poco para todo. Aparte de esta atención a estos niños y niñas con necesidades especiales, también un poco asesoramiento a las familias. Sí, más que asesoramiento, como somos las propias familias las que formamos parte de la asociación, pues es un poco hablar entre nosotros. La experiencia que vamos teniendo unos la vamos aportando al resto. Y hay muchas veces que ya nos hemos enfrentado con alguna situación y se lo ponemos más fácil al que viene después, saber dónde hay que acudir o con quién tienen que hablar. Has dicho que lleváis muy poquito en funcionamiento aquí en Aranda. ¿Cuánto tiempo? Pues comenzamos constituidos como tal, creo que es desde el año pasado. Esta es la segunda jornada que hacemos. Hicimos en mayo una con las logopedas de Aranda y no sé si es este año o el pasado, ya pierdes un poco la referencia, pero muy poquito tiempo, sí. Actualmente, no sé si te pillo en el tema de cifras, no sé cuántos conformáis a LEA. Sí, estamos ahora mismo 14 familias. Hay bastante gente, hay más personas que están interesadas y que estamos hablando con ellos, con los rollos que hay que hacer, los papeles y las fichas y tal, pero a día de hoy somos 14 familias. Bueno, Natalia, eres tú, si no me equivoco, la encargada de la charla de hoy. No sé si nos puedes contar un poco en qué va a consistir. Bueno, pues en esta tarde lo que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. Como bien comentaba el compañero, pues bueno, parte un poco de la filosofía de Alea y de su entidad, lo que permite o lo que un poco pretende es trabajar todos los ámbitos de la vida de las personas, intentando no descuidar ningún ámbito de la vida de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes y jóvenes. Y hoy concretamente vamos a hablar de un tema que es el tema de la sexualidad, que no siempre es un tema así como muy fácil de resolver, que en ocasiones pues se plantean las familias pues muchos miedos, dudas, inquietudes y curiosamente, bueno, pues desde esta entidad se ha puesto el tema encima de la mesa y hoy vamos a estar hablando pues de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Una manera de instruir tanto a familias como a estas personas que en algunas ocasiones necesitan esta ayuda para lograr esa integración, ¿no? Cuando hablamos de inclusión social tenemos que trabajar muchos ámbitos de la vida. Por supuesto, el ámbito de lo que tiene que ver la educación sexual y con ello la sexualidad es muy importante, ¿no? Suele haber una idea muy pequeña y muy estrecha relacionada con la sexualidad que deja a mucha gente fuera y dentro de la gente que deja esta idea pequeña y estrecha que suele haber a nivel social, deja también a las personas con necesidades educativas especiales, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si cuando pensamos en sexualidad no es lo mismo que nos vengan palabras que tienen que ver con los genitales, los coitos o los orgasmos, lo que dan un modelo muy pequeño y estrecho de la sexualidad, a que cuando pensemos en sexualidad pensemos en cosas más grandes, pensemos en cuerpos, en eróticas y en placeres, ¿no? Un poco la idea es poner encima de la mesa un terreno de juego donde este tema, como es el tema de la sexualidad, pertenezca a la vida de todas las personas y no deje a nadie fuera, ¿no? Y en este caso, pues no dejemos a niños ni a niñas, adolescentes o jóvenes que pueden estar necesitando, pues tengan necesidades educativas especiales. Así que hoy hablaremos de eso y también mandaremos mensajes para todos los y las participantes, vamos. Veo aquí en la pantalla claves y pistas para familia. No sé si nos puedes adelantar alguna de estas claves o alguna de estas pistas. Bueno, pues lo que trabajaremos esta tarde es explicar un poquito cuáles son los verdaderos objetivos de la educación sexual, ¿no? Que cuando nos planteamos en qué consiste hacer educación sexual, pues explicar a las familias cuáles son los verdaderos objetivos, ¿no? Que en definitiva son que niños y niñas, hombres y mujeres, aprendan a conocerse más, que aprendan a aceptarse y que aprendan a disfrutar de su sexualidad de una forma satisfactoria, ¿no? No metiéndose en líos. Y en este sentido hay veces que las familias, por experiencia, no abordan el tema o en ocasiones les cuesta abrir esta puerta de cómo abordar la sexualidad porque no se creen con herramientas suficientes para saber cómo abordar situaciones. Yo un poco lo que les voy a transmitir es que la tarea es más sencilla, que el papel que tienen como padres o como madres a las familias no se les pide ser sexólogos ni sexólogas ni mucho menos que sus hijos no están esperando a que les den definiciones de libro cuando les hacen una pregunta, sino que en definitiva como padres y como madres pueden contribuir de muchas maneras y que todos los familiares están capacitados y capacitadas. O sea, vamos a salir, lo que pretendo es que salgan reforzados de esta charla, pues dándoles claves y pistas de lo que es hacer una buena educación sexual. Siempre bajo el modelo que la educación sexual es una tarea compartida. ¿Qué quiere decir? Que a las familias les corresponde una parte, una parcela de la educación sexual, pero a los y las profesionales también. Hoy, esta tarde, también van a acudir profesionales de entidades del ámbito, de lo que es Aranda, de Burgos y otras localidades, que también van a venir un poquito a recibir esas claves y esas pistas para que todos contribuyamos a mejorar los proyectos de vida de las personas con necesidades educativas especiales. Bueno, Natalia, José Félix, muchísimas gracias. Ya vemos que la gente va llegando. Dejamos que os preparéis y esperamos que esta charla valga a las familias por este asesoramiento que nos estabas comentando. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, porque también los medios de comunicación tenéis un importante papel y, bueno, me imagino que también al publicitar un poco vuestro papel va a contribuir a que otras familias futuras se animen a conocer a la asociación, a LEA, y que también se planteen que el tema de la sexualidad tiene que ver con los proyectos de vida de sus hijos y de sus hijas con necesidades educativas especiales. Esperemos que sea así. Seguro que sí. Gracias.